hola a todas bienvenidas al canal en este vídeo vamos a tejer a este pequeño spider-man mide 20 centímetros yo utilicé hilaza sinfonía en color fresa y azul rey un pedacito de hilo para bordar en color negro un pedacito de fieltro en color negro y blanco lo vamos a tejer en dos piezas el cuerpo y la cabeza aparte un palito de madera o de plástico para darle soporte a su cabeza y pegamento para los ojos lo vamos a tejer con el gancho de tres milímetros vamos a empezar con el color fresa un anillo mágico de seis medios puntos lo ajustamos para la vuelta número 2 vamos a hacer seis aumentos y al final de esta vuelta vamos a tener 12 medios puntos para la vuelta número 3 vamos a hacer tres medios puntos y un aumento así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 15 medios puntos ahora vamos a hacer la vuelta 4 y la vuelta 5 de punto sobre punto por nuestros 15 medios puntos aquí llegué a mi vuelta número 14 en el último punto de la vuelta número 5 vamos a hacer un cambio de color al azul rey y ahora vamos a continuar de la vuelta 6 a la vuelta 14 con punto sobre punto por nuestros 15 medios puntos aquí llegué a mi vuelta número 14 cortamos la hebra y hacemos otra pieza igual vamos a ir rellenando conforme vamos avanzando y en esta que es nuestra segunda pierna vamos a hacer cinco medios puntos más dos cadenas y vamos a unir en esta pierna contamos cuatro puntos a partir del último y ahí vamos a unir igual vamos a continuar con medio punto en cada punto de la vuelta anterior y vamos a llegar hasta aquí en total vamos a tener 34 medios puntos esta fue nuestra vuelta número 15 ahora vamos a hacer de la vuelta 16 a la vuelta 19 punto sobre punto por los 34 medios puntos aquí llegué a mi vuelta número 19 y en el último punto vamos a hacer un cambio de color al color fresa para la vuelta número 20 vamos a hacer 15 medios puntos y disminución esto lo vamos a hacer dos veces y al final vamos a tener 32 medios puntos 15 y disminución 15 y disminución para la vuelta número 21 vamos a hacer punto sobre punto y al final de la vuelta nos van a quedar 30 medios puntos en el último punto vamos a hacer un cambio de color aquí hacemos el cambio de color al azul rey y ahora vamos a hacer 11 medios puntos y de nuevo el cambio de color este es mi punto número 11 y ahí vamos a hacer un cambio de color a cambiar al rojo al fresa ahora vamos a hacer 8 medios puntos en este color y volvemos a cambiar al azul este es el punto número 8 y ahí cambiamos al azul y terminamos con 11 puntos en el color azul para la vuelta número 24 vamos a hacer 6 medios puntos una disminución 3 medios puntos y cambio de color de nuevo 8 medios puntos en el color fresa este es mi punto 8 y ahí cambiamos de color al azul rey ahora 3 medios puntos una disminución un polvo y 6 medios puntos 1 2 3 3 4 5 Para la vuelta número 25 vamos a hacer 6 medios puntos, disminución, 2 medios puntos y cambio de color. De nuevo vamos a hacer los 8 medios puntos en el color fresa. Y cambiamos de color en el punto número 8. Ahora 2 medios puntos, 1 disminución y 6 medios puntos. Para la vuelta número 26 vamos a hacer 9 medios puntos. Y cambio de color. 8 medios puntos en el color fresa. 9 medios puntos en el color fresa. Y terminamos la vuelta con 9 medios puntos en el color azul. Para la vuelta número 27 vamos a repetir 9 medios puntos en azul, 8 en rojo y 9 en azul. Para la vuelta número 28 vamos a hacer 6 medios puntos. 9 medios puntos en el color fresa. Una disminución. Un medio punto y cambio de color. 8 medios puntos en el color fresa. Y en el punto número 8 el cambio de color. 9 medios puntos en el color fresa. 1 medio punto. 9 medios puntos en el color fresa. Y 6 medios puntos en el color fresa. Aquí vamos a hacer un cambio de color al fresa. Para la vuelta número 29 vamos a hacer 4 medios puntos y disminución. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta y al final nos van a quedar 20 medios puntos. Para la vuelta número 30 vamos a hacer 3 medios puntos y disminución. Así por toda la vuelta y al final nos van a quedar 16 medios puntos. Para la vuelta número 31 vamos a hacer 2 medios puntos y disminución. Así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 12 medios puntos. Para la vuelta número 32 vamos a hacer punto sobre punto por nuestros 12 medios puntos. Así nos va a quedar. Vamos a cortar la hebra y vamos a continuar con su cabeza. Para la cabeza vamos a empezar con el tono fresa y vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. Lo ajustamos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Y al final de esta vuelta vamos a tener 12 medios puntos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer medio punto y aumento. Así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 18 medios puntos. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 medios puntos y aumento. Así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 24 medios puntos. Para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 30 medios puntos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 4 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 36 medios puntos. Para la vuelta número 7 vamos a hacer 5 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 42 medios puntos. Para la vuelta número 8 vamos a hacer 6 medios puntos y un aumento. Así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 48 medios puntos. Para la vuelta número 9 vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 54 medios puntos. Esta es nuestra última vuelta de aumentos. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Para la vuelta número 23 vamos a hacer 3 medios puntos y disminución. Así por toda esta vuelta. Y al final vamos a tener 36 medios puntos. Para la vuelta número 24 vamos a hacer 2 medios puntos y disminución. Así por toda esta vuelta. Y al final vamos a tener 27 medios puntos. Para la vuelta número 25 vamos a hacer 1 medio punto y disminución. Así por toda esta vuelta. Y al final vamos a tener 18 medios puntos. Vamos a rellenar la cabeza y hacemos la última vuelta de punto y disminución. Para tener en total 12 medios puntos. Así nos va a quedar ya la última vuelta. Y vamos a dejar una hebra larga para coserla al cuerpo. Vamos a colocarle un palito de madera o de plástico para que sirva de soporte a la cabeza. Lo vamos a colocar así y empezamos a coser. Para los brazos vamos a empezar con el color fresa. Un anillo mágico de 6 medios puntos. Lo ajustamos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer aumento en cada punto. Y al final de la vuelta vamos a tener 12 medios puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3 y 4 de punto sobre punto por nuestros 12 medios puntos. En el último punto de la vuelta número 4 vamos a hacer un cambio de color al azul rey. Y vamos a hacer esta vuelta igual de punto sobre punto por nuestros 12 medios puntos. Para la vuelta 6 vamos a hacer 4 medios puntos y disminución. Y lo vamos a hacer 2 veces. 4 y disminución. Y de nuevo 4 y disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 10 medios puntos. Y ahora vamos a hacer de la vuelta 7 a la vuelta 13 punto sobre punto por nuestros 10 medios puntos. En el último punto de la vuelta número 13 vamos a hacer un cambio de color al tono fresa. Y vamos a continuar con las vueltas 14 a 16. Igual de punto sobre punto con este tono. Así por nuestros 10 medios puntos. Estos no van a llevar relleno. Y ya que llegamos a nuestra vuelta número 16. Vamos a doblar y vamos a cerrar con 5 medios puntos. Dejamos una hebra larga. Y los vamos a colocar así. Aquí sobre la primer vuelta. Que está en color rojo. Ahí. Vamos a hacer el otro bracito igual. Y vamos a bordar su araña. Para bordar su araña. Ya la marque aquí más o menos. Vamos a usar el hilo para bordar. Vamos a tomar de esta línea. Y vamos a marcar como un rectángulo. 2 puntos centrales. Dos vueltas hacia arriba. Dos vueltas hacia un lado. Así y ahora rellenamos. Y ahora rellenamos. Voy a marcar una X primero. Voy a marcar una X primero. Terminando de rellenar todo el cuadrito. Gracias. Igual si no lo quieren bordar pueden poner un pedacito de fieltro. Gracias. Ya que quedó relleno vamos a subir para darle la forma de triangulito. Gracias. Igual vamos a rellenar. Ya que está relleno vamos a marcar las patas. Vamos a sacar aquí la aguja. La regresamos y sacamos en el otro lado. Igual la metemos. Y volvemos a sacar aquí. Ahora bajamos dos vueltas. Y la pasamos para la otra patita. Regresamos aquí. Y ahora para este lado. Vamos a marcar otra patita igual. Vamos a marcar otra patita igual. Ahora vamos a marcar las de la parte de arriba. Vamos a recorrer dos puntos hacia un lado y hacia el otro lado igual dos puntos. Regresamos. Regresamos y sacamos pero ahora más arriba. Hacemos la misma forma. Vamos a marcar otra patita igual. 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 Ahora vamos a marcar otra patita igual. Vamos a marcar otra patita igual. Tras patita ya muy. y así nos va a quedar, ahora vamos a hacer los ojos con un pedacito de fieltro en color negro y blanco, vamos a cortar dos pedacitos de fieltro en color negro y dos en color blanco, tienen 7 x 5 cm, yo acá tengo mis dos rectángulos y solo vamos a cortar como en forma de gota, así, y así. Y ya los vamos checando si queremos más grande o más chico, si lo necesitamos más chico le vamos cortando. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el color blanco que es el que va encima. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Igual los vamos a ir midiendo, que queden un poquito más chiquitos que el color negro. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el color blanco. Y ahora vamos a ir. vamos a pegar la pieza blanca a la pieza negra yo voy a utilizar este pegamento ya que tengamos listos los ojitos vamos a marcar de la vuelta 11 a la 18 y ahí los vamos a colocar vamos a dejar 4 puntos de separación entre ellos así y yo los voy a pegar con silicón caliente y así nos va a quedar espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial y así nos vemos en un próximo tutorial y así nos vemos en un próximo tutorial